Bueno, pues me llamo Andrés, estudio en Ciudad de los Muchachos, un grado medio, y bueno, vengo a presentar mi trabajo de SOM, que en este caso sería, no de algo concreto, sería de utilidades y trucos de Windows y alguna que otra aplicación para personalizar dicho sistema operativo. Bueno, empezaríamos con, ¿qué es un atajo? Un atajo se puede definir como algo para personalizar en nuestro ordenador y hacer que sea más fácil el uso cotidiano. Yo pondré los siguientes atajos que utilizo bastante en mi casa, entonces, hay muchos más, pero no quería poner todos. Entonces, uno de los atajos más utilizados, así se llega a ver, es el de Windows Edge, que lo que hace es abrir directamente el directorio de archivos. En este caso yo lo utilizo mucho pues para mover ciertos archivos de trabajo que tengo de clase rápidamente sin tener que salir de la aplicación en la que esté y bueno. Luego también tendríamos el siguiente atajo que es para cerrar, para minimizar una pestaña al instante, bueno, en este caso sería Windows más D y en cualquier pestaña en la que esté la minimizaría directamente. En este caso yo también lo utilizo bastante pues por algunas que otras cosas. Bueno, luego también vengo a hablar de esta aplicación llamada Rain Meter, que he escuchado bastante buenas opiniones de ella, no la he llegado a probar, pero he visto algún que otro vídeo diciendo que es una de las mejores aplicaciones para personalizar Windows. Como en este caso aquí tengo una captura, donde puedes hacer bastantes cosas como añadirle sensibilidad al micrófono en pantalla, que es bueno, cuando se habla y tal, pues crea como unas ondas que le da un efecto visual bastante moderno a nuestro sistema operativo. Como poner fondos animados, bueno, eso también lo hace alguna otra aplicación, pero más que todo es la personalización del aspecto. En este caso te enteras las aplicaciones y bueno, demás cosas. También te pone como en pantalla más grande como el tiempo, tal, la hora que es y demás cosas que son muy útiles para el día a día. Luego quería hablar también del buscador de Windows, que yo creo que se suele infravalorar bastante, ya que desde el buscador de Windows podemos hacer varias cosas que yo no sabía. Por ejemplo, desde el apartado de buscador, puedes, sin abrir ninguna aplicación de Chrome, por ejemplo, o algún navegador, puedes buscar directamente aquí lo que quieres preguntar. Por ejemplo, alguna fórmula de matemáticas o lo que sea, y no hace falta que abra ningún navegador que te salga aquí mililitado. Yo creo que eso es algo muy práctico a la hora si tienes prisa y no quieres abrir el navegador, esperar a que se busque, porque bueno, depende de cada ordenador y tal, suele tardar más o menos. Yo creo que es algo muy práctico para acceder rápido. También tenemos otras funciones, como puede ser abrir aplicaciones recientemente usadas, abrir documentos, como vía el correo electrónico, si lo hemos vinculado también y demás cosas. Luego también vengo a explicar un poquito algunas funciones de Cortana, que bueno, yo personalmente no tenía en conocimiento qué es lo que podría hacer Cortana. Entonces me puse a investigar y hay cosas que pueden resultar muy útiles para ciertas personas, como por ejemplo, le puedes pedir a Cortana que te escriba un correo con solo decirle el destinatario. Entonces tú pones en el cuerpo, le dices específicamente lo que quieres decir antes, diciendo cuerpo tal y le vas explicando. También puedes reenviar correos electrónicos a demás personas y entre otras muchas más funciones. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Yo. Vale, pues... ¿Rhythmeter, sabes cuántos requisitos pide? Sí, mira, lo mínimo son 4 GB de RAM, un procesador de Intel, lo sé, de AMD no tengo especificado qué es lo mínimo. De Intel pide un mínimo i2 de segunda generación y luego de disco, bueno, no especifica nada. Es para Windows 10, ¿no? Sí. ¿Alguna más? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.